Quiso abusar de ti. Y la golpeó, o sea, me desabrochó la parte de arriba. Pasadito de listo, lo destituyeron al tipo. Gracias a mi amigo Jorge Caguach, obviamente. Porque golpeó a mi cuñada y a mí también me golpeó el tipo en la ambulancia bien loco. En una de esas. Y sí, sí puedo ver esas imágenes hoy en día. La verdad es que... ¿Qué sientes? Qué fuerte. Sí, fueron escenas de mucho impacto. Y quiero decirte que cuando las llego a ver por alguna circunstancia, sí. 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 Sí.